Gloria al Señor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, gloria a Jesús, a su nombre, cuando andamos a los, gloria a Dios, gloria a Jesús, el Señor está aquí, gloria a Dios, Él está aquí, yo siento su presencia, gloria a Jesús, amén, leemos la palabra de Dios, obrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, el Señor no restaga su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno pereja, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre, gracias por tu palabra, Dios, le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, ¿aí lo que dice la palabra? La palabra de Dios dice que el Señor no restaga su promesa, ¿cuál es la promesa que el Señor no restaga? Él prometió que volvería, gloria a Dios, a levantar un pueblo, gloria a Jesús, un pueblo que se haya guardado en santidad, un pueblo que se haya apartado del pecado, gloria al Señor, dice que el Señor no restaga su promesa, según muchos, la tienen por tardanza, o sea, que hay muchas personas que dicen, gloria a Dios, desde que yo tengo el uso de razón, estoy escuchando que Cristo viene, gloria a Dios, pero tú sabes por qué Cristo no ha venido, gloria a Dios, ¿qué sabes por qué el Señor no ha venido? Porque le está dando tiempo a la humanidad de que se arrepienta, gloria a Dios, porque no quiere que ninguno se pierda, gloria a Dios, sino que todo proceda al arrepentimiento, gloria a Jesús, por eso el Señor le está dando tiempo a la humanidad, y ni aun así la humanidad se quiera percibir, gloria a Dios, aun viendo las señales cumpliéndose, gloria a Jesús, ni aun así, gloria a Dios, se quieren convertir, gloria a Jesús, el propósito de Dios es que todo el mundo, gloria a Dios, alcance salvación, alcance vida eterna, y Dios no quiere que ninguno se pierda, gloria a Dios, sino que todo proceda al arrepentimiento, le llama la atención algo, gloria a Dios, yo estaba estudiando, gloria a Dios, la palabra de Dios, y estudié en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2, el primer mensaje de Juan fue este, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, gloria a Jesús, y seguí más adelante estudiando la palabra de Dios, y leí también en Mateo 4, 17, el primer mensaje de Jesús fue este, gloria a Dios, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, gloria a Jesús, y seguí estudiando más adelante, gloria al Señor, y en el libro de los 6, capítulo 3, versículo 19, un versículo más conocido, gloria a Dios, usted sabe cómo dice el versículo, gloria a Dios, arrepentido y convertido, para que se ha borrado vuestros pecados, y venga de la presencia de Dios, tiempo de refrigerio, gloria a Jesús, y seguí estudiando más adelante, gloria a Dios, en el libro de los 6, capítulo 17, versículo 30, el mismo Pablo, gloria a Dios, dijo, mandó, gloria a Dios, el mismo Señor manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta, gloria a Dios, y seguí estudiando, hasta que caía el versículo que inicié, gloria a Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde dice, que el Señor no respira su promesa, según muchos, la tiene por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno pereja, sino que todo proceda al arrepentimiento, gloria a Dios, lo predicó Juan de Bautista, lo predicó Jesús, lo predicó Pedro, lo predicó Pablo, gloria a Dios, y es que después, el mensaje, gloria a Dios, que es lo que Dios quiere del hombre, que el hombre proceda a un arrepentimiento, gloria a Dios, gloria a Dios, eso es lo que Dios quiere del hombre, que el hombre reconozca que el pecador se aparte, y venga Cristo Jesús, ese es el mensaje que el Señor, gloria a Dios, dejó, el mensaje de arrepentimiento, Él no quiere que ninguno pereja, es lo que quiere que el hombre reconozca que es pecador y se aparte, y se convierta a Cristo, gloria a Jesús, gloria al Señor, ese es el mensaje, gloria a Jesús, que Dios quiere del hombre, Dios quiere que el hombre se asincere con él, y se aparte del pecado, Dios quiere sinceridad, pero la humanidad tú le predicas, le habla de Jesucristo, le habla que tiene que arrepentirse, que mucha gente dice, yo no tengo de qué arrepentirme, gloria a Dios, yo no tengo de qué arrepentirme, yo lo he matado, yo lo he robado, gloria a Jesús, pero si usted se da cuenta, nadie se puede justificar delante de Dios, nadie puede decir que no hemos pecado, gloria a Dios, todo le hemos payado, todo le hemos ofendido, gloria a Jesús, todo le hemos ofendido al Señor, nadie se puede justificar, y dicen así, que no ha matado, que no ha robado, que no ha hecho nada malo, gloria a Dios, dicen, gloria a Jesús, aquello vos que necesita, yo le doy, gloria a Dios, nadie se puede justificar delante de Dios, si no vamos, gloria a Dios, me van a decir que usted nunca ha hablado mentira, que usted nunca ha amaldecido, gloria a Dios, que usted nunca ha hecho nada malo, gloria a Jesús, cuando la Biblia enseña lo que es pecado, gloria a Jesús, con que se dice a su prójimo, eso es pecado, con que amaldecido, eso es pecado, con que codice a la mujer, eso es pecado, gloria a Dios, entonces como tú me dices, que no tienes de qué arrepentirte, gloria a Dios, si Dios manda que todo hombre se arrepienta, es porque conoce la situación de todos los hombres, gloria a Jesús, que Dios quiere del hombre, Dios quiere un arrepentimiento, gloria a Dios, gloria a Jesús, en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando usted me estaba predicando, le dijo, arrepentido, gloria a Dios, y creyera, que creyera en el nombre de Jesucristo, y recibiré el don del Espíritu Santo, gloria a Dios, oye lo que Dios quiere darle al hombre, cuando el hombre procede a un arrepentimiento, oye lo que Dios le da al Espíritu Santo, cuando el hombre se convierte de corazón, cuando el hombre se arrepiente, cuando reconoce, pero para una gente, gloria a Dios, arrepentirse tiene que reconocer que es pecador, mientras una gente no reconoce, gloria a Dios, que es pecador, piensa que está bien, como pensábamos nosotros tiempo atrás, gloria a Dios, antes de Dios venía Cristo Jesús, yo pensaba que estaba bien delante de Dios, hasta que conocí, gloria a Dios, la palabra, gloria a Dios, y me hicieron entender, se me predicó y me hicieron entender, que estaba mal delante de Dios, hablaba mentira, y pensaba que estaba bien, la Biblia dice que lo mentiroso, no heredarán el reino de los cielos, me decía, gloria a Dios, y pude entender, la palabra de Dios dice que lo maldiciente, no entrará en el reino de los cielos, se da cuenta por qué el hombre tiene que arrepentir, si hay muchas cosas más, y por eso Dios manda que todo se arrepienta, y se convierta a Cristo Jesús, solo en Jesucristo hay salvación, solo en Jesucristo hay libertad, a través de Jesucristo, gloria a Dios, somos reconciliados para con Dios, nadie se puede justificar delante de Dios, dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea que quien justifica al hombre, se llama Jesucristo, o sea que nadie se puede justificar delante de Dios, por eso Dios envía un mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo hombre, para reconciliar el hombre, para libertarlo, para transformarlo, y ese se llama Cristo Jesús, gloria a Jesús, se llama Cristo, la Biblia dice en Juan 3, 16, porque de tal manera, Dios envió a su único Hijo un ejército, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida externa, se da cuenta, que la única esperanza del hombre, se llama Jesucristo, esa es la única esperanza, para poder ser salvo, no existe otro camino, solo arrepentirse, y convertirse a Jesucristo, y hacerlo de corazón, gloria a Dios, cuando una gente se arrepiente, gloria a Dios, la gente o lo demás, puede ver el cambio, cuando lo hacen del corazón, comienza a dar fruto digno de arrepentimiento, el que lo veía, gloria a Dios, el que robaba, el que lo ve predicando, hablando de Cristo, eso es fruto digno de arrepentimiento, el que andaba con el foco, gloria a Dios, hablando de una Biblia, hablando de Cristo, ese es fruto digno de arrepentimiento, gloria a Dios, como estamos nosotros aquí, dando fruto, digno de arrepentimiento, que en otra vida andábamos de otra manera, sin Dios, y pensábamos que estábamos bien, pero ahora, para la gloria a Dios, estamos dando fruto digno de arrepentimiento, estamos dando por gracia, lo que por gracia hemos recibido, porque a nosotros también, se nos predicó, se nos habló de Cristo, gloria a Jesús, hasta que Cristo llegó a nuestra vida, y fuimos transformados, gloria a Dios, así estamos dando por gracia, lo que por gracia hemos recibido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!